Música Requerir al Presidente de la República que considere enviar al Congreso Nacional a la brevedad posible un proyecto de ley que establezca un plan de salud mental integral permanente con enfoque en niños, niñas y adolescentes es la finalidad de una resolución aprobada en forma unánime por la Sala de la Cámara el texto explica que el indicador años de vida ajustados por discapacidad, ABAD se usa para cuantificar el número de años que no se vivió plenamente debido a que una enfermedad causó discapacidad o la muerte prematura de la persona el documento detalla que Chile junto a Costa Rica presentan dos de los indicadores más altos de la región con un 2,1% lista que encabezan Canadá y Estados Unidos esta situación comprende desórdenes de salud mental, abuso de sustancias, suicidio y desórdenes neurológicos específicos el texto resalta que la atención de salud mental de niños, niñas y adolescentes presenta importantes brechas en todos los niveles lo que tensiona las redes de salud con otros sectores como la protección de la infancia, educación y tribunales para lograr una respuesta y atención más oportuna el documento añade que la OMS recomienda que los recursos en salud de cada país se asignen de manera proporcional a la composición de su carga de enfermedades derivando por ende más apoyo a las personas que tienen mayor peso en los ABAD sin embargo acota que el promedio global del gasto en salud mental es de tan solo un 2,8% del total en salud y en el caso chileno constata que en el presupuesto total de salud nacional la salud mental es subvalorada